Bien, seguimos avanzando, estamos en vivo y en directo. Último capítulo que responde el número 4. Y a mí la reina, se prende la luz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, bienvenido. Quería preguntarle a don Pepe, ¿qué opina que a 61 días ya de la esquema del metro, donde a pesar que tenemos ya 7 detenidos y 14 identificados por estos actos vandálicos, ¿cómo puede ser que todavía no sepamos quién está realmente detrás de todo esto? Lo más extraño es que el presidente y la PDI dicen que hay intervención extranjera, mientras que la fiscalía dice estar sorprendida porque no tiene idea de esta información. ¿Cuál cree usted que es la falta de comunicación o la falta de claridad que existe entre el gobierno y la fiscalía? Yo creo que el gobierno quiere que haya intervención extranjera, en el sentido de que quiere comprobar su tesis. ¿Pero no tiene pruebas o tiene las pruebas? Mira, nosotros escuchamos... ¿Es una excusa? ¿Es una excusa tal vez? Hoy día mismo, hoy día mismo, escuchamos al fiscal Abbott, que fue con todo su equipo a informar de las investigaciones en curso y francamente nos dijo que hasta el momento no puede decirse que haya intervención extranjera. Lo que puede decirse es que haya acción coordinada, que no fue una simple manifestación de la explosión social porque ocurrieron a la misma hora, en fin, nos dijo dentro de lo que puede decirnos que hay sospechosos y eventuales personas a las que la fiscalía va a inculpar. Por lo tanto, tendremos culpables y eventuales sanciones muy pronto. Sí, esperemos que pronto, ¿no? Bueno, ya 60 días es bastante, me parece. Pero, entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Que el gobierno dice esto de que hay intervención extranjera porque les conviene? ¿Es una estrategia? ¿Se están justificando? No, yo creo que ellos se dibujaron una situación en que les resulta más cómodo, más confortable pensar en el enemigo externo en lugar de la realidad social y política de Chile. Ahora, es extraño que mientras el presidente dice estar dolido por la falta de aprobación que tiene por parte de la ciudadanía, haya firmado un proyecto de protección a carabineros, gendarmería y la PDI, mientras que la ciudadanía dice, ¿y quién nos protege a nosotros? Bueno, eso habría que preguntarle al presidente, efectivamente. Yo creo que el presidente ha equivocado el tiro. Yo creo que se demoró muchísimo en entender lo que estaba ocurriendo. Yo entiendo porque... ¿Pero cree que ya lo entendió o todavía sigue sin entender? Ha entendido parcialmente, porque piensa lo siguiente, él llegó al gobierno impulsado por la promesa de crecimiento y empleo y para revertir, hacer retroceder las reformas impulsadas por la presidenta Bachelet. Y a poco andar se da cuenta que Chile le pide exactamente lo contrario, más bien profundizar y ampliar las reformas que él llegó a deshacer. Y en consecuencia le ha costado virar y tomar el timón y virar el barco. Piensa tú que hace muy poco el subsecretario del trabajo dijo por primera vez, no le tengamos miedo al concepto de reparto, me refiero a las pensiones. Es decir, a que los activos financiemos parte al menos de los pasivos, de manera de mejorar las pensiones actuales con nuestra plata, con nuestra solidaridad. Que nos podríamos haber hecho hace rato, ¿no? Claro, y el ministro Mañalich, ayer aprobamos un proyecto que hace que la Cenabast, que es el organismo que compra para los hospitales, los remedios, pueda comprar para el público y para todas las farmacias y haga una cosa que, si la hubiéramos hecho nosotros, la derecha habría ido al Tribunal Constitucional, que es fijación de precios de los remedios. Tiempo. Gracias, Yamila. Y quiero llevarlo justamente al tema con el que partió Yamila. ¿Cree usted que efectivamente o honestamente se va a conocer toda la verdad en torno a lo que pasó con los ataques al metro? Tenemos dos poderes del Estado enfrentados en estos momentos con informaciones completamente disímiles. ¿Usted cree que se va a saber qué pasó? Yo espero que sí. Me da confianza la Fiscalía. No resiste presión en la Fiscalía. O más bien, se opone a dejarse influir por presiones. La derecha lo criticó recién por hacer un arreglo sin sanción a algunas personas que habían participado en saqueos y el fiscal Abbott contestó, ustedes, señores abogados, no me dijeron nada cuando yo hice un arreglo con la gente corrupta de Penta. Y la gente que participó en saqueos ocasionalmente, además sin antecedentes previos, tiene los mismos derechos que los criminales de cuello y corbata.